Súper bien ¿Estamos señalando el consumidor que tú acabas de presentar? ¿Qué se llama? ¿El Julio Neri? ¿No? El El Espinato también El Fimera, el consumidor, el Supero Mira, hay un mercado que se llama el Nápido de Crímen ¿Qué es el más viejo que el Nápido de Crímen? Si el este no es el Superocho Exactamente El Estado de Venezuela es el Superocho ¡Hace de la집ina de la 아ñada! ¡Nada! Los Alimentación ¡Nada! Sin embargo Alimentación Y nos dan Planetario Thats Julio 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto surge como una iniciativa en Coragate, pues, de la Asociación de de negocios de Coray Gables y de un developer en específico, de Alirio Torrealba, como MP Developer, que nos llaman para justamente ocupar ciertos locales vacíos en Coray Gables para volver a hacer los espacios de arte que justamente eran tradicionales de esta zona. Nosotros enseguida dijimos que sí, estuvimos ubicando el espacio y con Óscar Ascanio montamos esta maravillosa exposición donde realmente la montamos en tiempo récord, en menos de una semana y bueno, hemos logrado un espacio maravilloso para que nuestros artistas, tanto los venezolanos como los no venezolanos, todos internacionales sean conocidos en un ambiente distinto y que vuelva a verse el arte en Coray Gables. ¡Gracias! A que nos tome una allá con la obra de Moon Blanco. ¿Tú conoces Moon? ¡Vamos para allá! Mira Alejandro, feliz ensayo. Ahorita, con el artista Moon Blanco, el DJ, artes plásticas, fotografía, díganos a los demás, que tambores... Bueno, conceptual ante todo. Primero las ideas y después las técnicas. Siempre desarrollando primero las ideas en diversos medios de comunicación, que los llamo yo. Es un sistema de representación. Sí. Eso es lo que para mí es la arte. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Y aquello eso de piel de culebra? Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.